La policía del régimen asaltó la curia episcopal de Matagalpa a las 3.20 de la madrugada de este viernes y secuestró al obispo Monseñor Rolando Álvarez y a siete de los ocho colaboradores del líder religioso que permanecieron encerrados por 15 días bajo asedio policial. La policía justificó el asalto alegando sin ninguna prueba que el obispo promovió actividades desestabilizadoras y provocadoras y convirtió a Monseñor Álvarez en un reo de conciencia de la dictadura. El gobierno le impuso arresto domiciliario al obispo en su casa de Managua, pese a que Monseñor Álvarez no ha cometido ningún delito. La arquidiócesis de Managua informó que el gobierno le permitió al cardenal Leopoldo Brenes visitar a Monseñor Álvarez y lo encontró en una condición física desmejorada, pero su ánimo y espíritu están fuertes. Siete de los ocho colaboradores de Monseñor Rolando Álvarez, que permanecieron encerrados con el líder religioso en la curia episcopal de Matagalpa, fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial de Managua, conocida como El Chipote. Junto a Monseñor Álvarez fueron secuestrados los sacerdotes José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la Catedral Matagalpina. El sacerdote Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la Parroquia San Juan Bautista. El sacerdote Raúl González, los seminaristas Darvin Leiva y Melkin Sequeira y el camarógrafo Sergio Cárdenas. El operativo policial fue liderado por el comisionado general Sergio Gutiérrez, jefe de la policía en Matagalpa, y por el comisionado general Ramón Avellán, subdirector de la policía, acusado de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad, cuando reprimía las protestas en 2018. El Ministerio Público del Régimen pidió un plazo de hasta 90 días de prisión para ampliar la supuesta investigación contra el sacerdote Óscar Benavides Dávila, párroco en el municipio de Molucucú. El fiscal Manuel Rugama alegó que el Estado se considera víctima y ofendido por las supuestas actuaciones del religioso, pero en el expediente judicial no se especifica el supuesto delito que cometió. El padre Benavides fue secuestrado por agentes policiales el 14 de agosto a las 6 de la tarde, dos horas después de terminar su última misa en la capilla Inmaculada Concepción en Molucucú. 26 exjefes de Estado agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas hicieron un llamado al Papa Francisco para que demande al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo el cese de la persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua. Los exgobernantes señalaron que la primitiva dictadura de los Ortega Murillo, luego de perseguir y criminalizar a los liderazgos políticos y sociales para hacer cenar de modo radical toda la libertad de expresión y de prensa, ahora avanza hacia la persecución de líderes episcopales católicos, los sacerdotes y las religiosas. Rodrigo Guerra López, secretario del Pontificio Consejo para América Latina, aseguró que el Papa Francisco está superenterado de lo que ocurre en Nicaragua y aclaró que su silencio no significa inactividad o falta de decisión y que se están trabajando en otros planos. El funcionario eclesiástico expresó que, aunque en Nicaragua no hay un representante de la Santa Sede luego de la expulsión del nuncio apostólico Valdemar Stanislau Somertag por parte del régimen en marzo pasado, hay una operación diplomática que está en curso a través del cardenal Leopoldo y de algunas otras personas. El régimen permitió este sábado 20 de agosto las visitas de los hijos de los reos de conciencia Miguel Mora y Tamara Dávila como resultado de la presión de los prisioneros políticos que permanecían en huelga de hambre en las celdas del Chipote. Mora llevaba 58 días en huelga de hambre en demanda de que el régimen permitiera la visita de su hijo Miguel Mora Chávez, a quien no miraba desde el 21 de junio de 2021, cuando fue encarcelado por la dictadura. Dávila inició su huelga de hambre el pasado 15 de agosto, en protesta porque en los 15 meses de arresto en celdas de confinamiento solitario en el Chipote, no se le había permitido ver a su hija de 6 años, quien todos los días se pregunta por qué no puede hablar y abrazar a su mamá. El expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguirre, fue enviado a su casa para seguir cumpliendo bajo la figura de arresto domiciliario la condena a 13 años de prisión impuesta por un juez del régimen. La dictadura argumentó en sus medios de propaganda que la medida fue tomada debido a una petición de los familiares del dirigente empresarial preocupados por el deterioro de sus condiciones de salud. Una fuente del COSEP le dijo a Confidencial que Aguirre está deteriorado físicamente como si hubieran pasado cinco años por él. En las celdas del Chipote, la Esperanza y la Modelo aún permanecen otras personas presas políticas de la tercera edad como Violeta Granera, Dona María Telles, Evelyn Pinto, Nidia Barbosa, Harry Chávez e Irvin Larios, que demandan ser trasladados al régimen de arresto domiciliario. El Instituto de Telecomunicaciones y Correos Telcor ejecutó el cierre arbitrario de Radio Darío, con más de 70 años de existencia, alegando que la radio alteró las condiciones para operar en frecuencia modulada. Su director, Aníbal Toruño, quien se encuentra en el exilio debido a la persecución de la dictadura en su contra, rechazó los cargos y anunció que continuará funcionando desde el Internet, a través de su sitio web y las redes sociales, para seguir derrotando la censura impuesta por el orteguismo. Radio Darío sufrió la quema de sus instalaciones en 2018 por parte de paramilitares y fuerzas de choque del orteguismo, debido a su cobertura a las protestas ciudadanas de ese año y la sangrienta represión en su contra ordenada por el régimen. Para poder seguir trabajando, hice una redacción virtual, básicamente audiovisual, que nos permita poder seguir reinventándonos y poder luchar y rompiendo la censura desde cualquier forma que nos permita la tecnología y en este caso la web, las redes sociales, YouTube, es básicamente el canal por donde nosotros vamos a seguir. La policía asaltó y confiscó por las vías de hecho las 39 sucursales en Nicaragua de los negocios Casa de Empeño Prisa y Joyas Alicia. Mario Hurtado, dueño de estos negocios, denunció que también se le confiscó su casa de habitación en Ticuantepe y que las pérdidas por este operativo de la dictadura en su contra supera los 4.8 millones de dólares. La policía no brindó ninguna explicación oficial de las razones de este asalto a los negocios del empresario, que implican también la pérdida de los bienes de unos 22.000 clientes dejados en empeño como garantías por sus préstamos. Entre estos artículos hay joyas, oro, plata, motocicletas y computadoras. Hurtado, radicado en México, anunció que procederá a demandar al Estado de Nicaragua por esta confiscación. El Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo denunció su expulsión de facto de Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega. El Ministerio de Gobernación canceló el registro de la Oficina Regional del Fondo Catalán en Managua, que manejaba 20 proyectos de cooperación. La aerolínea norteamericana American Airlines anunció su retorno a Nicaragua el próximo 30 de noviembre con un vuelo diario de Miami a Managua. American Airlines suspendió sus operaciones hace dos años y medio y será la primera línea aérea norteamericana en retornar al país. El Consejo Supremo Electoral realizó una convocatoria express para las elecciones municipales, primero por medio de una comunicación directa a los partidos políticos colaboracionistas, y luego en una publicación en la Gaceta, Diario Oficial del Estado. Cuando faltan apenas dos meses y medio para las votaciones municipales previstas, la convocatoria enviada por el Poder Electoral establece plazos mínimos para la conformación de alianzas electorales, elimina el proceso de verificación ciudadana y establece una campaña electoral de tan solo 20 días. El Frente Sandinista, junto a sus partidos políticos satélites, fue el primero en inscribir su alianza electoral de cara a estos comicios desarrollados a su medida. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.